¿Cuál es su nombre? Rafael Reyes. Rafael, ¿cuál fue la situación que pasó acá? La situación que llegaron a las 6 de la mañana como perros por su casa, hay que hablar claro. Mi nombre es Rafael Reyes, yo no tengo ningún tipo de antecedentes en este país, ni en ningún país. Nunca he estado preso. Ellos llegaron, rompían esa puerta mía, rompían allá y entraron y sacaron a los muchachos con todos los hierros en la mano, encañonados casi en mente. Los muchachos, ellos lo echaron para afuera. Cuando echaron para afuera, el muchacho es medio curioso, miran para atrás, miran para atrás. Ellos vieron cuando uno de ellos sacó un bolsito y lo echó en un hoyo, y luego se subió otra vez a una silla y sacó el bolso y ellos lo vieron. Entonces yo le dije al capitán que andaba ahí, digo, usted no puede hacerse desorden, usted por la ventana yo le hablé, le voy a abrir, ábrame la puerta, le voy a abrir. No me dejaron salir y rompieron la puerta. La hermana mía sufre del corazón, es una mujer enferma. Yo le dije a la jueza y al fiscal, esa mujer es enferma y ustedes están haciendo una injusticia. No se puede abusar. Dios está ahí. Y se la llevaron como que era una delincuente. No valió que yo le dijera que era una mujer enferma, sino que abusaron, abusaron abusados. Es un abuso. ¿A usted qué le pide al Ministerio Público que le va a conocer a usted? ¿Perdón? ¿Qué le pide al Ministerio Público que va a conocer? Que aparezca una persona humana que haga justicia en este país, porque no puede vivir de tanto abuso. Uno es pobre. Ellos le ponen el dinero. Si me preguntan el general, la policía o el presidente, le digo lo mismo. Lo que quieren es dinero, porque esa mujer es inocente y ahí no se vende nada. Nada se vende ahí. Y si tengo que hablar con Dios que venga, que es el más justiciero del mundo, a Dios le digo que ahí no venden nada, que es el único que puede jugar. Y decime, sí, ahí venden, porque ahí no le pongo a mentiras. Le digo, ahí no venden, y ahí no venden, y ahí no venden. Si hay que hablar con quien haya que hablar, yo hablo, sin temor ninguno. Pilar, ¿cuál es la situación que acontece aquí con la señora? Bueno, yo la siento que hay una señora tranquila, hay una señora que no está ahora mismo en nada de eso, de lo que la están acusando. Ellos, mimitos, no están robando por nada de lo que están acusando de esas cosas. Y ella, ellos, mimitos, están acabejados de mí, ahora es toda esa porquería. Eso es lo único que yo sé, hasta luego. Y no están a ver. El tono de la seguridad y la sentencia. Y que, para mí, esas cosas que ellos encontraron, para mí fue que se las pusieron quizá a ella, para tener algo, una cosa para acusarlo a su hijo y a ella. Pero ellos no, no están en eso ahora mismo. Eso es lo único que le pudo decir hasta luego. Francisco Alberto Silva. Francisco, ¿qué fue lo que sucedió a tu madre? Mi madre, está sucediendo una injusticia ahora mismo, porque entraron un agente, supuestamente narcótico, que nosotros vendemos droga, y a ella en la mañana vinieron y le pusieron una sustancia ahí que uno no sabe, y se la llevaron, que ella sabe de eso, y eso es mucha mentira. ¿Tú eres vocador profesional? Yo soy vocador profesional y hoy tengo una pelea. ¿Cuántas peleas has tenido? Yo tengo cinco peleas, yo tengo cinco y cero, estoy invicto, gracias a Dios. ¿Esto le pide a las autoridades? No, que hagan algo, que están haciendo una injusticia y que, para que eso no suceda de nuevo con la gente, que no quiera hacer daño a nosotros. No, no, yo puedo abrir, yo puedo. ¿Qué está tomando para allá? No, yo puedo. ¡Felicidad! ¡Felicidad!